Música Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira Mi padre me dio un consejo, que como eso no hay Mi padre me dio un consejo, que como eso no hay Que yo le huyera a los besos, como la gallina en el mar Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira Mi madre me dijo un día, que comiera y no sobrara Mi madre me dijo un día, que comiera y no sobrara Que yo nunca me metiera, que esta brisa no se dara Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira Hoy llegó la vida, el dulce son que me inspira que me inspira, dice que muere de espanto aquel que visione esté, dice que muere de espanto aquel que visione esté, no he visto la muerte en santo, no sé si me moriré. Oye Guajira, el dulce son que me inspira, oye Guajira, el dulce son que me inspira.